A ver chicos, muy buenas tardes, esta es clase de razonamiento matemático, tema perímetros y áreas. Ojo, perímetros y áreas es un tema relativamente fácil, o sea, más o menos fácil, ¿no? Lo único que se necesita es una buena memoria para recordar las fórmulas y por ahí de repente alguna habilidad de observación, ¿no? A ver, en primer lugar vamos a ver qué son perímetros. Perímetro se dice es la longitud total de la línea que rodea una figura plana, tomada desde un punto fijo. Recordemos que los tipos de líneas son esta línea de aquí, que es línea recta, ¿no? Es una línea recta. Hay las líneas que son de este tipo, que son estas líneas quebradas se les llama, que son quebradas. Y también existen las famosas líneas curvas. Esta de aquí se les conoce como líneas curvas, ¿correcto? Ahora, el perímetro solamente se aplica a aquellas figuras que son cerradas, o sea, aquellas figuras formadas, en este caso vamos a decirlo por líneas quebradas pero cerradas, o también líneas curvas pero cerradas, ¿no? El perímetro es la longitud de la línea que rodea la superficie. O sea, y se empieza desde, a contaros, se empieza a señalar desde un punto fijo, así. La longitud de la línea hasta ese punto, o hasta ese mismo punto, se le conoce como perímetro. En un óvalo también. El perímetro viene a ser la longitud de la línea que va así, de esta manera, hasta llegar a este mismo punto. Eso se le llama perímetro. Ahora, en figuras planas es fácil, porque en polígonos nosotros podemos decir que el perímetro se obtiene sumando la longitud de los lados. Por ejemplo, en un pentágono yo tengo que tiene cinco lados. Tomo un punto fijo y digo, la suma de estos lados, de los cinco lados, me da igual al perímetro. Pero el perímetro se representa con la simbología 2P. 2P significa perímetro, ¿correcto? Cosa que no pasa en una circunferencia, ¿no? Porque circunferencia, el perímetro, o también llamado longitud de arco total, así se le llama, se obtiene mediante una fórmula. A ver, ¿y cuál es la fórmula? La fórmula se puede utilizar, o mejor dicho, hay dos fórmulas. Una utilizando el radio y otra utilizando el diámetro. Cuando utilizas el radio, la longitud de arco, o sea, la longitud que hay desde un punto hacia ese mismo punto, o sea, cuando lo rodea, L del círculo o L de la circunferencia, longitud de la circunferencia, se calcula como 2P por el radio, o dos veces el radio por pi, es lo mismo, ¿no? Acuérdate que pi es una constante numérica, que equivale a 3,14. Ahora, ¿cómo haces para calcular la longitud del arco, de cuánto viene de la línea de una circunferencia, utilizando el diámetro? Sencillo como esto. Tú sabes que 2R, o sea, un radio más otro radio, es igual al diámetro. Entonces simplemente lo reemplazas por el diámetro, ¿no? 2R es igual a D, o sea, la longitud de la circunferencia también se halla como diámetro por pi, ¿correcto? El número pi es un número súper importante. Este número de aquí, ¿cómo se obtiene? Bueno, matemáticamente se conoce que pi es igual, pi es igual a 3,14. Bueno, 3,14 y así, tiene un montón de números, es infinito. Pero, ¿cómo se determinan los valores de pi? Los valores de pi se determinan. A esta longitud de la circunferencia, si yo la representara como una línea recta, ¿sí? La longitud de la circunferencia la represento como esta línea recta, ¿sí? ¿No? Esta longitud. Y la divido entre el diámetro, entre el diámetro, un diámetro, dos diámetros, y tres diámetros, ¿no? Lo divido entre el diámetro, me va a dar el valor de pi. Ojo, la longitud de la circunferencia, como acá dice, este diámetro pasa a dividir, ¿no? A dividir, perdón, a dividir, ¿no? Quiere decir que el pi, el valor de pi, se calcula como la longitud de la circunferencia entre el diámetro. Y ese valor es aproximado a tres veces, o sea, tres diámetros, ¿no? Es aproximado a tres veces el diámetro con alguito más. Ese alguito más se calcula, ¿no? Que normalmente dicen que es 3,14, este 16, y así. Va subiendo, va, o sea, va incrementando la cantidad de decimales. Esta es una cifra o un número irracional. Ese es el, así se calcula el valor de pi, ¿no? Normalmente nosotros siempre en primaria utilizamos el 3,14 para el valor de pi. Si es que queremos calcular exactamente la longitud de la circunferencia. Ahora, o también para el área también se utiliza pi, ojo. Área de figuras planas, esto es solamente recordar lo que hemos estado viendo en geometría. Ya que el área de un triángulo se calcula como base por altura dividido entre dos. Obviamente que la altura es perpendicular, ¿no? Igual aquí, el área de un cuadrado es L cuadrado. En algunos, en algunos... O también L por L, muy bien. L por L o L al cuadrado. O también, si es que tú conoces la diagonal, si tú conoces la diagonal, la diagonal, también puedes calcular el área de esta manera. Diagonal al cuadrado dividido entre dos. También es una fórmula. Si es que conoces la diagonal, ¿no? Otra cosita, el rectángulo. El área del rectángulo es igual simplemente a base por altura. Tú recuerdas que un rectángulo se le reconoce como cuadrilátero, que es perpendicular aquí, perpendicular aquí, perpendicular aquí, y perpendicular aquí. Este es un rectángulo, ¿no? También podemos decir el área de un rombo. La diagonal más grandota, así, diagonal mayor se le conoce, multiplicado por la diagonal más pequeña o diagonal menor, ¿no? D grandota por D pequeña es igual, sobre dos, es igual al área del rombo. ¿Correcto? El área del rombo, diagonal grande por diagonal pequeña, entre dos. Otra fórmula es... Profesor... Sí, dime, dime. En todos los problemas del libro que vamos a desarrollar, ¿van a venir esas áreas? Sí. O de repente diferentes. Diferentes, ¿no? Solamente hay que reconocer los básicos. Los básicos. Estos son los básicos. Pero también va a venir. Sí, 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 también va a venir. Área. Área del romboide. El área del romboide se calcula igual que el área de un rectángulo, simplemente va a ser por altura, ¿no? El área del trapecio. El trapecio se calcula, o el área del trapecio se calcula así, la suma de bases sobre dos por la altura. Pero, matemáticamente, o en geometría se ha visto que la suma de bases sobre dos es conocida también como la base media, ¿no? La base media. O mediana. Entonces, una de las fórmulas para calcular también el área del trapecio es multiplicar la mediana por la altura. También puedes utilizar esa fórmula, ¿no? Porque B más A sobre dos es igual a la mediana, o sea, M. ¿Verdad? Y también el área de un... Perdón. El área de un círculo. El área de un círculo está representado por pi multiplicado por el radio al cuadrado. Pi por R al cuadrado se dice, ¿no? Pi por R al cuadrado, nosotros podemos calcular el área de un círculo. El radio al cuadrado por pi. Acuérdate que pi es 3,14, si quieres un valor exacto. Y aquí el área de medio círculo. Bueno, si el área del círculo completo es pi por el radio al cuadrado, el área de medio círculo será pi por radio al cuadrado entre dos. ¿No? Por eso se llama semicírculo. La mitad de un círculo. ¿No? La mitad de un círculo. Por eso está el entre dos. Claro que sí. Vámonos al libro, porque al libro hay un montón de ejercicios que nos van a ayudar a comprender esto. No he puesto ejemplos ahí, porque la mayoría de ejemplos lo vamos a tener en el libro. ¿No? Y más dirigidos. A ver, libro de... ¿Qué es página, profesor? A ver, vamos a ver. Libro de... 95. Muy bien. No, 95. 95. Ah, 95. 95. ¿Dónde está? Página 95. 95. Así es, así es. Página 95. Aquí lo vamos a compartir. Compartir. ¿Ya está? A ver. Ojo. Nosotros siempre debemos recordar que hay ejercicios en donde nosotros tenemos que utilizar utilizar el razonamiento, ¿no? Ya que hay algunas cositas que de repente no están dichas en el ejercicio. No están dichas en el ejercicio. Entonces, tenemos que suponerlas en algunos casos. En algunos casos tenemos que completar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. A ver. Ejercicio de aplicación, dice. Todos pueden ver la pantallita. Dice, calcula el perímetro de cada figura. Tú recuerda que el perímetro, el perímetro está dado, ¿no? En esta figura sobre todo. Mira, vamos a ponerla, vamos a agrandarla. El perímetro de esta figura está dado por la suma de todos los lados. Entonces, ¿se va a sumar todo? Claro. Desde aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y tengo que regresar a este mismo punto. ¿Correcto? Entonces, el perímetro viene a ser la suma de todos los lados hasta terminar en este mismo punto. Ahora, la observación es la siguiente. Yo no conozco, yo no conozco algunos lados de esta figura. Pero obviamente que lo... Pero ese vale 25. Ahí está. Muy bien. Yasuri nos ha dado la solución aquí. Esto vale 25. ¿Por qué? 25, obviamente, ¿qué centímetro? Vamos a checar la letra. Que se suma. Muy bien. 7 más 8. Este es 25 centímetros. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que este lado de aquí es similar a este de aquí, ¿sí o no? ¿No? Entonces, todo esto de aquí es 17 más 8, que es 25. ¿Correcto? Ahora, viene la siguiente observación. Arriba 22. ¿Arriba? 22. Eso de ahí es 22. Muy bien. Esto de aquí es 22. 22 centímetros. ¿Cómo también nos damos cuenta que ese es 22? Sencillo, mira. Esto de aquí vale 7. 14 más 8, profesor. Claro. Esto también vale 8. Y esto vale 7. 7 más 7, 14. Más 8, 22. Muy bien. Ya tenemos esta, 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 esta. Nos falta esta de aquí. Pero esa de ahí es 17. Muy bien. Esto vale 17. ¿No? Y esto también, ¿cuánto vale? 7. Lo mismo. Lo mismo. Y arriba vale 8. Ya está. Obviamente el de arriba ya está, ¿no? Ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Entonces, no hay necesidad, no hay necesidad, no hay necesidad de indicarlo. Porque ya se tiene ese valor. Mira, vamos a checar un poquito más la letra. Muy chiquito ha venido el libro. Hacemos, ¿no? Hacemos, ¿no? 17, ¿no? 17. ¿Ya está? A ver. Ya tenemos todos los lados. Ya tenemos todos los lados de la figura. Así es que podemos decir, podemos decir cuánto es el resultado. 128. ¿Cuánto, cuánto, cuánto lo han sumado? A ver, ¿lo han sumado? 128. 128. 128. Ajá, profesor. 128. Claro que sí. A ver, te doy una manera fácil de desarrollar. Mira, una manera bien fácil. Este 25 y este 25, los extremos suman 50. Más, lo que está arriba con lo que está aquí abajo, o sea, 7 más 7 más 8, 22 más 22, es 44. Más. 17 más 17 es un 34. Y ya lo tienes, ¿no? ¿Cuánto me dijiste? 128. 128. Sentimos. Esta es la solución. Sí, dime. Ahí está. Profesor, una pregunta. ¿Qué página es? Profesor, ¿qué copia? No es uno. No es cinco, perdón. 95. Profesor, déjame copiar un ratito, por favor. Ya está. Ahí está. Solamente. Estoy a sacar en el examen. Una otra 128. No está difícil, ¿ah? No está difícil. Siguiente. ¿Está? A ver, vamos a bajar un poquitín. La E. Esta letra E. Profesor, vale 70. ¿Sale 70 todo? 70. Ya, todo esto, ¿cuánto vale? Ajá. Todo eso vale... 15. 15. Porque 5 vale... Pero otro vale 20. A ver, a ver. Mira, vamos a hacer esto. Escúchame bien, para hacerlo recontra rápido. Mira. Esto, más esto, más esto, más esto, y más esto. Y más esto. Todo eso suman 20. A ver, ¿por qué? Mira. Fíjate, un esto, mira. Un esto con esto. Un esto con esto. ¿Te has dado cuenta que es lo mismo que está acá? Es lo mismo, mira. ¿No? Toda esta línea es igual a lo que yo he sacado. Entonces, todo esto, lo que yo he marcado, es 20. Igual a 70. Ah, y ahora aquí, mira, 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 mira. Su compañera nos está ayudando y nos dice que sale 70. Quiere decir que aquí, esto vale 10, más 10 es un 20. Más 10 es un 30. Y más 10 es un 40. O sea, quiere decir, 20 más 20 es 40. Más los 40 que están abajo. Y más los 15 más 15 que es 30. ¿Cuánto es todo eso? 130. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver otra vez. 70. 110. ¿Cómo que 70? A ver, nuevamente, ah, chicos, nuevamente, nuevamente. Para la letra E. Para la letra E. Recuerda que todo lo que está de rojo, aquí en vertical, suma 20. Esto vale 10, más 10 es 20, más 10 es 30, más 10 es 40. Aquí está. Y cuando es 15 más 15, es 30. O sea, sería 40 más 40 más 30. Esto es igual a 110. ¿Alguna duda en esa pregunta? ¿No? Mira, mira. Profesor, ¿pueden dejar copiar, por favor? Ahí está, ahí está. No se preocupen, ahí está. Por acá. Y ese por acá. ¿No? Tú recuerda, en las figuras, esto es de acá, se llama transformar todo a rectángulos. ¿No? Rectangularizar. No rectangular. Rectangulizar. Pero bueno, no ese término no existe. Sino todo transformarlo a rectángulos. Bueno. Que es una manera más fácil para calcular perímetros. Pero, acuérdate que perímetros son todas las líneas que rodean. Entonces, tenemos que considerar todas. ¿Ya? Tenemos que considerar. ¿De dónde salió el 20? El 20 es la suma de todos los rojos, ¿no? El 20. De todas las líneas verticales rojas. ¿No? A ver, abajito. ¿Está? ¿Sí, sí terminaron? Sí, profesor. Muy bien. Bajamos a la siguiente. Bajamos a la siguiente. Mira, dice. ¿Determina el área pintada de cada figura? A ver. El área pintada. A ver. Observación. Bueno. Según el ejercicio, o según esta figura, nos dice que desde aquí hasta aquí vale 16. Pero todo vale 24. Yo te pregunto. ¿Cuánto vale esto? 8. Muy bien. Esto vale 8 centímetros. ¿Correcto? El área pintada vale 8. A ver. Muy bien. Y nuestro amigo también nos acaba de ayudar porque esto también vale 8. ¿Ya está? Ya. Entonces ya lo calculé. 8 centímetros. Y 6 centímetros. Y 6 centímetros sobre 2. Mira. Espera, espera, espera. Amigo junior, espérame un momentito. Para calcular este ejercicio, tú lo puedes hacer de dos maneras. De dos maneras. Primera manera. Mira. Primera manera es la siguiente. Tú tienes un triángulo, o tú vas a hacer un triángulo así. Primera manera. A este triángulo, vamos a pintarlo de rojo, de lila. Le vamos a quitar ¿qué? Le vamos a quitar el rectángulo que tiene aquí. Si tú a esta figura le quitas el rectángulo, te queda el área sombreado. ¿Correcto? Esa es una forma de calcular. Otra forma de calcular es hallando el primer triángulo y después le sumas el segundo. Área 1 y área 2. Claro. Es como la vez pasada lo hicimos, ¿no? Área 1, área 2. Entonces, de cualquier manera, te tiene que salir la respuesta. Ahora, en el triángulo 1, mira, vamos a decir que este es área 1. Área 1. Vamos a decir que el área 1 es un triángulo. Es un triángulo en sí. Es un triángulo donde su base es 8. Su altura, que es la misma que está aquí. ¿Cuál es 32? Claro que sí. 8 por 8 dividido entre 2. Ya está. 8 por 8 entre 2. ¿Cuánto es 8 por 8 entre 2? 32. Muy bien. O sea, que este es igual a 32 centímetros elevaditos al cuadrado. Muy bien. Ahora calculamos el área 2. Área 2. 16 por 16. 16 por 8. A ver, vamos a ver. 16 por 16. Área 2. La base del área 2. Mira, la base del área 2 es esta de acá. Y su compañera tiene razón. Mira, este es 16. Es la misma que está acá. O sea que es 16 también. 157 por 12. Ah, muy bien. Es 16 multiplicado por la altura, que también es 16, aunque no se note muy bien, dividido entre... 128. ¿Cuánto? 128. 128. O sea que aquí nos salen 128 centímetros cuadrados. Como les decía, esto es igual, el área sombra es igual al área 1 más el área 2. ¿Cuánto es el área 1 más el área 2? 160. Excelente. 160 centímetros cuadrados, ¿no? 160 centímetros cuadrados. Y eso de aquí es lo que podemos colocar aquí. 160 centímetros cuadrados. Esta es una manera de calcular. La otra manera yo le dije restando, ¿no? Hallando el triángulo grandote y le quito el rectángulo que está de blanco. También se puede hacer de esa manera. También. También se puede hacer de esa manera. Yasuli, Sofía, Solán, Misael, Dayana, Kimme, Adriana, Adriana Pareja, Sofía Llanos. Hay chicos que están que salen y entran. ¿Tienen algún problema con el internet? En quinto grado están quejándose que sí, no hay internet en algunos lados. Se va a hacer lo que haga. Un ratito. Ya. Un ratito voy a mover ese numerito. Perdón, perdón. Me parece que cuando salgo de mi programa ya no me deja entrar ya. Y ahora sí. A ver. Muy bien, chicos. Correcto. Mira acá. Vamos por este ejercicio. A ver. Este ejercicio también necesita calcular el área sombreada. Pregunto, pregunto, en orden. Adriana Pareja, ¿qué podríamos hacer acá? Hallar el área de los triángulos. Ah, muy bien. Se puede hallar el área de los triángulos. Muy bien. Dayana, ¿qué podríamos hacer acá? Mira. La primera observación, me dice su compañera, hallar el área de los triángulos. A ver. Aquí nos vamos a encontrar con una dificultad pequeña. Solamente pequeña. ¿Cuál es la dificultad pequeña? Mira. La dificultad pequeña es que yo no sé cuánto vale esto. Y tampoco, porque este es base, y yo no sé tampoco cuánto vale esto. O sea. ¿Podría ser 20 y 3? 3 ahí y 20 al costado. En el caso es que nosotros podemos suponer. Es un poquito difícil suponer porque de repente no son los valores correctos. Porque yo también puedo poner aquí 8 y 15. También me da 23. Entonces. Ahí era el área de trapecio. Excelente. ¿Y qué más, Junior? A ver, Junior. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Instruyeme. Enséñame. ¿Qué más podría hacer? ¿Ok? Mi amigo Junior nos acaba de decir, cosa que yo también lo pensé, ah. Mira, yo también lo pensé, pero mi amigo Junior me ha ganado. Dice, el área de trapecio lo tengo aquí. Ahí está. Este es el área del trapecio. ¿Correcto? A este área del trapecio le tengo que quitar, le tengo que quitar el área del triángulo. Ya que, mira, 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 mira. Observa. Ya que el área del trapecio que tiene, vamos a ponerle color moradito. Y a esto de aquí vamos a ponerle de color blanquito. ¿Ya está? Al área del trapecio, si yo le quito el área del triángulo, me va a quedar el área sombreada. O sea que esto de aquí tengo que calcular. Ahora, ¿por qué puedo hacer o por qué puedo utilizar esa fórmula? Utilizo esa fórmula, ¿por qué? ¿Por qué? O esa forma, ¿por qué? Porque yo tengo los datos para calcular el área del trapecio. Tengo la base mayor, tengo la base menor y también tengo la altura. Entonces, y para ir al triángulo también, porque tengo la altura y aquí arriba está la base. Entonces, esa es la técnica que yo debo utilizar. O esa es la estrategia que yo debo utilizar. Primero, voy a hallar el área del trapecio y luego le voy a restar el área. Mira, vamos a dibujar un trapecio pequeñito por acá. El área de un trapecio, así. El área del trapecio y le voy a quitar el área de un círculo. Le voy a quitar, perdón, el área de un triángulo. Si yo al área del trapecio le quito el área del triángulo, me voy a quedar con el área sombreada. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el área del trapecio? ¿Cómo se calcula el área del trapecio? Mayor por base menor sobre 2 por la altura. Excelente, amigo Junior. Base mayor más base menor. Esto de aquí lo voy a dividir entre 2. Entre 2 por la altura. Claro que sí. Y aquí lo tengo que multiplicar por la altura que es H, ¿no? Y H aquí vale 12. Ya está. Y ahora sí puedo calcular. La pregunta es, ¿cuánto vale eso? 228. ¿228? A ver, si le sacamos, si le sacamos, a ver, Junior me ha ganado. A ver, si este le sacamos la mitad y este es la mitad, aquí me va a quedar un 6. Un 6. 228. Esto sería un 38, ¿correcto? 38. Y Junior tiene mucha razón, creo que sí, ¿eh? El área sale 228. 228, ¿verdad, Junior? Sí, profesor. Metros cuadrados, porque la A, acuérdate que las unidades son metros, metros, este es metros cuadrados. Ya, ya calculé el área del trapecio. El área del trapecio, hemos dicho que es igual a esto. El área del trapecio es igual a esto. Ahora, me toca el área del círculo, pues. Perdón, el área del triángulo, yo sigo con el círculo. El área del triángulo, ¿a qué es igual el área del triángulo? Base por altura entre 2. Muy bien. Y la base, la base, eso es lo que me interesa saber. La base, ¿ese triángulo está? La base está arriba. 15. ¿Cuál es la altura? 15 por 12. Sobre 2. ¿Y cuánto es 15 por 12 sobre 2? ¿Vista mitad sería? 180. 180 entre 2, ¿cuánto es? 90. 90, muy bien. Entonces acá vamos a decir, nuestro amigo Junior ha venido muy ilustrado. 90 M cuadrado, ¿no? 90 M cuadrado. Muy bien. 90 M cuadrado. Ese vendría a ser el área del triángulo. Y listo. Ahora, lo único que me queda, ¿qué es? Restar, ¿no? Yo ya tengo el área de nuestro trapecio. ¿Cuánto, amigo Junior? 138 metros cuadrados. Ahí está. ¿Cuánto, cuánto? 138, ¿no? 138. 138 metros cuadrados. Así que el chico acaba de resolver ejercicio con cuadrados. Ahí está, mira, ¿eh? Ahí está. Sí, está bien, está bien, está bien. Vamos, 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 vamos. Pueden desarrollarlo al costadito acá o al otro lado también. Lamentablemente, ya no lo puedo mover ya. Pero sí, esa es la forma de calcular. Ojo, esa es la forma de calcular. Ojo, esa es la forma de calcular. Ahora, chicos, vamos a tratar de hacer lo más rápido, ¿eh? Porque esto de aquí es explicando la forma poquito en poquito, pero vamos a ver una forma más rápida también. Mira, acá, bueno, acá nos dice, haya el perímetro de cada figura. Mira, ojo, esta es una figura, es una figura hueca, así se le conoce. Es una figura hueca. Profe, ¿por qué se le conoce como figura hueca? Bueno, porque acá es como si a una hoja de papel le hubieran hecho un hueco así, mira. ¿No? ¿Ha visto eso? Es como si a una hoja de papel le hubieran hecho un hueco, mira. Es como si le hubieran hecho un hueco. Tú recuerda que perímetro es todo lo que rodea la figura. Todo esto, o sea, todo lo de rojo rodea la figura. Todo esto, ojo, todo esto, y también lo que está hueco. Esto de acá. Esto también es todo lo que rodea lo que está en la figura. ¿No? Entonces, ¿el perímetro qué quiere decir? Hay que calcular cuánto vale el triángulo, el perímetro del triángulo, y también el perímetro del rombo. Ojo, ¿cuánto sería el perímetro del triángulo? O sea, el 2P. 2P. 2P, a ver, mira, 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 acá está, 2P, pero del triángulo. 2P del triángulo. ¿Y 4? El perímetro del triángulo, ¿cuánto es? 18 por 3, ¿correcto? ¿Y cuánto es 18 por 3? 24. Muy bien. A ver. 54. ¿Por qué dices 18 por 3? Fíjate, aquí hay una bolita. Aquí hay bolita. Entonces, este también es bolita. Tres lados iguales. Claro que sí. Es un triángulo equilátero, pues. Es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, sus tres lados son iguales. Ahora, calculamos el 2P, o sea, el perímetro del rombo. El 2P. Del rombo. Muy bien. Acuérdate que un rombo tiene sus cuatro lados iguales, ¿sí o no? Entonces, esto sería un 5 por 4. Y esto es 20. También centímetros. Pregunta, ¿cuánto sería o cuál sería el valor? A ver, ¿cuál sería el valor? No, centímetros. De todo. 74. 74 centímetros. Muy bien. 74 centímetros. ¿Correcto? 74 centímetros. Ojo. Recuerda. No solamente es lo que rodea por fuera. Sino también adentro hay algo que encierra, ¿no? Hay algo que encierra. Eso también se le cuenta como perímetro. Aquí dice. Calcula el perímetro. También el perímetro de la figura sombreada. Uy, acá hay sombreado, en primer lugar. ¿Cuál es sombreado? No distinto bien. Lo que está acá va. ¿Lo que está adentro? No. Ahí. El otro, por eso. A ver, voy a revisar el libro original. No sé dónde está el libro original. ¿Qué es lo que es esto, no? Se metería página 96, ¿es no? El discípulo. ¿Qué es lo que está en el libro original? En primer lugar que no distinto yo. Ah, no. ¿Este sombreado? Estoy buscando la geometría. 95, ahí está. ¿Aquí? Uy. No se diferencia el área. Si le des... Bueno, hay que suponer, hay que suponer que el área sombreada, mira, que el área sombreada viene a ser esto de acá. El área sombreada viene a ser todo lo que está aquí. Esto, ¿ya? Entonces, acuérdate, el perímetro del área sombreada, el perímetro del área sombreada sería todo lo que está por fuera, que es 28 más 20 más 28 más 20. O sea, 28 más 28 sería el perímetro... 28 más 28 más 20 más 20 más 26 más... Sería 56 más 40, ¿no? 56 más 40. Y esto es igual a 96. Y ahora hacemos lo que está adentro. Lo que está adentro, mira. Lo que está adentro, ¿cómo lo calculamos? Así. Sí. A ver, si este vale 8... También va a valer 8. Claro, esto también vale 8 porque dice que es palito, palito. O sea que este también vale 8. Vamos a ponerle el número nada más. Este también vale 8. Ah, este también vale 4. Porque dice que es dos palitos, dos palitos. Y mira, acá hay dos palitos, y acá también hay dos palitos, dos palitos. También vale 4. Claro. El otro vale 6. El otro vale 6. Muy bien. Ahora, si tengo todos los números, dice el 2P, o sea, el perímetro, ¿cuántas veces ve el número 4? Mira, 16 por 2, 32. Porque hay 2, 16, mira. 4 veces 4, también es 16. Y 8 más 8, también es 16. ¿Correcto? Ya lo tengo. ¿Cuánto es eso? 56. 64, 104 más... Ah, es 16 por 4. ¿Cuánto es 16 por 4? 64. ¿No? 64. ¡160! Muy bien. O sea, el perímetro sería 160 centímetros. Metro, 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 metro. ¿No? Las unidades son metros, todo es metros. 160, ¿ya? Bajamos, a ver, un ratito lo dejamos copiando ahí, los que van a copiar. Y aquí abajito, mira, mira. Encuentra el valor de la región sombreada en cada cuadrado. Ojo, región de área sombreada. A ver, yo tengo una estrategia. Lo puedo hallar de tres maneras diferentes. ¿No? Lo puedo hallar de tres maneras diferentes. Si ustedes gustan, lo hacemos, les explico cualquiera de las tres. Les explico en el número 4. Mira, cualquiera de las tres aquí. Mira, mira, mira. De tres maneras diferentes se puede hallar. Dice, encuentra el valor de la región sombreada, ¿no? Del área sombreada, de la región... O perdón, encuentra el valor de área de la región sombreada de cada cuadrado. Ojito. Mira por acá. Primera estrategia. Mira, primera estrategia. Este es el punto medio, ¿sí o no? O sea que si yo hago esto así, mira. Si yo hago esto así. Si yo hago esto así. Y esto también lo hago así. Queda dividido en cuántos cuadrados. ¿Sabes quién me dice cuántos cuadrados he formado? ¿Cuatro? ¡Cuatro! Ah, y los cuatro van a ser iguales, pues. Mira, los cuatro van a ser iguales. ¿Sí o no? Entonces, si yo hago eso, voy a formar cuatro cuadrados. Este cuadrado es ocho por ocho. Este vale sesenta y cuatro centímetros cuadrados. Nosotros también sesenta y cuatro. Y los exili. Sesenta y cuatro, sesenta y cuatro y sesenta y cuatro. Este también es sesenta y cuatro. Este también es sesenta y cuatro. Y este también es sesenta y cuatro. Entonces, el área sombreada, el área sombreada sería sesenta y cuatro por tres, ¿sí o no? Cuatro. No, no, no. Nos piden el valor del área sombreada. O sea, de este, de este y de este. Simplemente sería el área... El área es ciento y cuatro por tres. Y esto de aquí es ciento y cuatro centímetros cuadrados. ¿No? Centímetros cuadrados. Ojito. ¿Por qué, profesor? Claro, porque lo he dividido en cuadrados más pequeños. Esta es una manera de desarrollar. A ver. La otra manera, la otra manera también para explicarles, es calcular el cuadrado o calcular cuánto vale todo. Y después, cuando calcule cuánto vale todo, le quito simplemente este cuadradito. ¿Cómo calculas todo? Todo sería dieciséis por dieciséis, porque es un cuadrado, que es doscientos cincuenta y seis. A ese doscientos cincuenta y seis le quitas el sesenta y cuatro. ¿No? Le quitas este cuadradito que has hallado, igual te va a salir, igualito te va a salir ciento noventa y dos. Centímetros cuadrados. ¿No? Centímetros cuadrados. Lo puedes hacer de cualquier forma. Dividiéndolo y hallando de manera unitaria cada cuadrado, y después multiplicarlo por tres. O también, lo que yo te recomiendo, puede ser que ahí es todo, y le restes el cuadrado que no está pintado. Y listo. Igualito te va a salir ciento noventa y dos centímetros cuadrados. Igualito te sale. ¿Alguna duda? Si hay alguna duda, me preguntan. No, no entendí el primero o no entendí el segundo. Como te decía, hay dos maneras de calcular. Dos maneras de calcular. A ver. Manera de morir número uno en el examen. Por una pregunta de Arias. Uy, no, eso sería fatal si fallas. A ver, bajamos un poquitito. Ay, ay, este sí está difícil. O no, o fácil. O fácil. A ver, calcular el área sembrada. A ver, voy a preguntar, voy a preguntar, voy a preguntar. A ver, si alguien de esa manera fácil me lo han dicho. A ver, voy a preguntar. A ver, a ver, a ver, a ver. Misael, ¿cómo harías para resolver este ejercicio? A ver, Misael, ¿cómo harías para resolver este ejercicio? Se ve complicado. Se ve complicado. Yo, profesor. A ver, vamos a preguntarle a Misael. A ver, Misael, ¿qué harías ahí? 8. Alternativa A. 8. 9, 3 es igual a su otro lado. 8. A ver, dime. Ah, puede ser, puede ser. A ver, Yasuri, ¿qué harías tú? Al 7 le subes 9. Los triángulos que se ven ahí pueden ser, hay a 1, hay a 2, hay a 3. Ya, muy bien, muy bien. Los triángulos. ¿Y después qué hago? El cuadrado menos el área total. Ay, 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 muy bien. Ya le comprendí, señorita. Muy bien. Nuestra amiga Yasuri nos ha dicho algo interesante. En primer lugar, arriba nos ha dicho que estos son cuadrados. O sea que si esto es 8, esto también, perdón. Si esto es 8 y esto es 8, o sea que todo vale 16. Y me doy cuenta que abajo también vale 16. Entonces, mira. Voy a decir, profe, el área total, el A total, voy a decirle el área total, el cuadrado, el área total del cuadrado es 16 por 16, o 16 al cuadrado. ¿Y cuánto es 16 al cuadrado? 256. 256. Correcto. En este caso, 256 metros cuadrados, ¿no? Ya está, metros cuadrados. Ahora, la observación es la siguiente. Es cierto, su compañero dijo, a todo el área total le voy a quitar cada uno de los triángulos. El área de este triángulo es base por altura sobre 2, o sea, 8 por 8 sobre 2. ¿Y cuánto es 8 por 8 sobre 2? 8 por 8, 64. ¿Entre 2? 32. Ya está. O sea que este es 32m cuadrado. ¿Ya está? El de aquí también, base por altura. O sea, sería 8 por 12 entre 2. 8 por 12, ¿cuánto es? 96. Dividido entre 2. 48. Correcto. Este es 48m cuadradito. Acá, uy, este es pequeñín, este es pequeñín. Pero por ser pequeñín, ya tengo también su base y tengo su altura. Sería 7 por 4 entre 2. 14. Bien, 14m cuadrado. ¿Ya está? Entonces, ¿cómo la estrategia? Ah, mira, mira, mira. La suma de los triángulos. La suma, el área de los triángulos. De los triángulos. Vamos a poner acá, para no... Área. Vamos a ponerle por acá. Área de cuadrado. Vamos a poner acá un cuadrado grandote. Ahí está. El área de cuadrado. Y aquí vamos a poner el dibujo de un triángulo pequeñito. El área de los triangulitos. El área de los triangulitos, ¿no? El área de los triangulitos. Me acaba de decir que la suma de los tres triangulitos es... 32 más 48 es 80. 80 más 14 es 94. ¿No? 94 metros cuadraditos. ¿No? Metros cuadraditos. La pregunta es... 256 menos 94. Muy bien. 256 menos 94. Ya. Sorpréndeme. ¿Cuánto vale? 162. 172 metros... 60. 62. Ya. 62 metros cuadrados. Lo voy a corregir ahorita. 162 metros cuadrados. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. 162 metros elevados al cuadrado. Ojo, que no es complicado. No es complicado. Solamente tener una estrategia de solución. ¿Ya? A ver, copiamos ahí. Y va los que ya terminaron de copiar. Vamos avanzando a la siguiente página. Que es la siguiente página. Se nota muy fácil. Se nota muy fácil. A ver. ¿Cuánto es? Ya, profesor. ¿Ya está? La siguiente. Mira, ahí, ahí. Pum, 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 pum. Ya, esta de aquí. Esta de aquí. ¿Cuánto vale eso de ahí? A ver, a ver, a ver, a ver. Calcula el perímetro de los polígonos irregulares. Perímetro. Perímetro. A ver, ¿cómo calculamos el perímetro de aquí? A ver, ¿cómo calculamos el perímetro de aquí? A ver. Profesor, arriba salió 29. ¿Salió 29? ¿Acá? Arriba. No, arriba. ¿La suma de todo esto? Ya. Pero, ojo, recuerda que nos piden el perímetro. Mira. Esto de aquí, o esta estrategia, como te decía, yo la llamo formando rectángulo. Así. Formando rectángulo. Así. Esa estrategia yo la llamo formando rectángulo. Profe, ¿por qué formando rectángulo? Mira por acá, mira por acá, mira por acá, mira por acá. Fíjate acá, mira. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto que está aquí arriba, vamos a ponerlo acá. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Aquí es igual eso. Mira. Esto de aquí, si yo lo subo, forma un rectángulo, si o no, mira. El lado de un rectángulo. 6 más 7 más 4 más 5 y más 7 suma la longitud que hay acá, mira. Es la longitud que hay acá. 6 más 4 es 10. 17 más 5, 22. 22 aquí sería 29. Aquí suma 29. Unidades, ¿no? Unidades. A ver. Ahora, observo acá abajo, mira. Esto de aquí. Más esto de aquí. Más esto de aquí. No me parece que solo 29. Claro. La suma de todo esto también es 29. O sea que esto es 29. Ay, ¿qué me da con 29? 29. 29 unidades. ¿No? 29 unidades. Ahora. Lo que yo no conocía, yo ya sé que vale 29. Ahora hago las verticales. Mira las verticales. O sea, las líneas que van hacia arriba. Las verticales. Vamos a ponerle de otro color. Ya. El líneas para marroncillo, marroncillo. Mira. En las verticales. Fíjate. El que va aquí. Más el que va aquí. Más el que va... Ay, ay, ay. Perdón, perdón. El que va aquí. Y más el que va aquí. Todo esto suma el lado del rectángulo que va acá. Este lado de acá. Mira. Esto más esto más esto más esto. ¿Y cuánto es eso? Mira. Siete. No, este es uno, perdón. Es uno. Más tres. Cuatro. Más cuatro. Más dos es seis. ¡Once! Más cinco es once. O sea que esto vale once unidades. El otro también vale once. Excelente. El otro también vale once porque el otro es lo que tampoco conozco. Mira. ¿Cuánto es esto? No sé. Tampoco sé. Ay, perdón, perdón. Tampoco sé. Y tampoco sé. Pero yo sé que la suma de estos de aquí también me da este lado del rectángulo. Que también va a ser once. ¿No? Que también va a ser once. Entonces aquí, ¿cuánto vale el perímetro? A ver, ¿quién me dice? Once. Este, el perímetro también es once U. El perímetro recuerda que es la suma de todos los lados. Veintinueve más veintinueve más once más once. ¡Ochenta! 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 Porque once más veintinueve es cuarenta. Más cuarenta. ¡Ochenta! ¿No? ¡Ochenta! A esto de aquí se le conoce como completar rectángulo. Yo le llamo así, completar un rectángulo. ¿No? Obviamente no conoces los lados, pero sí sabes que esos lados están formando los lados de un rectángulo. Y como los rectángulos tienen lados opuestos iguales, se cumple esa condición o propiedad. Lo mismo, lo mismo va a pasar en la figura de abajo. Y a ver, anda avanzando. ¿Cuánto sería el de abajo? A ver. Agarra una regla. A ver, vamos a ver. Podemos bajar. Ya lo bajamos. Mira, completamos aquí. Esto sería veintiuno al costo de once. Veintiuno y once. A ver, vamos a ver. Voy a completar un rectángulo también. A ver, mira. Esto vale cuatro, tres y cuatro. O sea que esto vale once. Veintiuno. Once U. O sea que esto también va a valer U, mira. Veintiuno. Porque esto, esto de aquí, más esto de aquí, también me va a dar once. Ahora, los que están en horizontal. Ocho más ocho más cinco. Ocho más ocho es dieciséis y arriba veintiuno. O sea que abajo también hay veintiuno. ¿No? Veintiuno a veintiuno. Veintiuno a veintiuno. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y dos más veintidós. Seisenta y cuatro. Seisenta y cuatro. Cuatro. Mira, seis y cuatro. Al toque nomás, ¿ves? Tú ya sabes el método, lo puedes aplicar. ¿No? Uno cuando ya sabe. El otro sale cuarenta y cinco. ¿Cuál? ¿El de abajo? Cuarenta y cinco. Ya están avanzando, ya tienen unos genios. A ver, bien facilito, pues, ¿no? Esto de aquí es el área de un triangulito, pues. Nueve por diez, dividido entre dos. Ahí está para los veintis. A ver, para los veintis. El otro sale ciento y seis veintis. Dios. El otro sale cuarenta y cinco. ¿Cuánto? Centímetros. Cuadrado, ¿no? De acá. Al cuadrado. El otro sale centímetros. Centímetros al cuadrado. ¿El de acá? ¿El de abajo? Sí. ¿También? ¿Ya lo calcularon? A ver, ¿ya lo copiaron o no lo han copiado? ¿O está muy fácil? Está muy fácil. Muy bien. Muy bien. Catorce, que es la base. La altura es diecisiete, dividido entre dos, ¿no? Ahí está, dividido entre dos. Ya está. Bueno, esto de aquí va a terminar en nueve. Uy, hay dos alternativas. Pero bueno, como ustedes han dicho, siete por siete, cuarenta y nueve, termina en nueve. Siete por una, siete más cuatro, once. Ciento diecinueve. Muy bien, ciento diecinueve. ¿Ya? Centímetros cuadrados. Es que somos genios. Ay, ellos son genios, ya. Pues ya, no, ya. Entonces ya están para la universidad, ya. Ya no deberíamos estar en el colegio. Ya, no, ya, ya, no, ya. Listo, expulsados todos. No, mentira, mentira. Todavía no. Tienen que pasar sexto grado. Ya secundaria, se van a pasear ya. A ver, la siguiente figura, la tres, que está arribita, mientras los chicos van copiando. Aunque no hay mucho que copiar, pero, arribita, mira, arribita. Arriba, arriba, y acá. Se termina el área de la región sombreada. ¿Cómo que lo haces? Profesor, el área de un rectángulo y de un triángulo. Excelente. A ver, tú lo puedes tomar de varias formas, ¿ah? Tú lo puedes tomar de varias formas. Mira, tú puedes decir, hasta trapecio puedes hacer, mira. Hasta trapecio, mira. Mira, mira. Esta de aquí, tú la puedes tomar de aquí para acá. Y formas aquí un rectángulo y aquí un trapecio. O también, porque tiene, mira. Puedes formar, mira. Si esto es 7, base mayor, base menor. La altura, sabes que si esto es 6 y esto es 16, esto es 10. Y ya puedes calcularlo por eso. Pero vamos a lo que más conocemos. Mira. Mira, mira lo que he hecho. Mira, ¿qué es lo que he hecho? He formado. Yo sé que la mayoría ha pensado eso. ¿Verdad? Yo sé que ustedes han pensado eso. Profe, la mayoría pensó eso. La mayoría pensó en hacer, en hacer un rectángulo grandote y un triángulo acá. ¿No? Entonces, esto de aquí es área 1. Vamos a llamarle área 1. Y esto es... Como era 7 por 16, como era 112. El área 1 es 7 por 16. Y esto de aquí, ¿cuánto es? Vuelve a 112. 112. Ya está. Ahora, el área 2 es un triángulo. No. El área 2 es un triángulo. 8. Excelente. Esto de aquí vale 8. 8 por 10. 8. Y esto de aquí... Ajá. Esto vale 6, pero todo vale 16. Igual a 4. Muy bien. Esto sería del área del triángulo. 8 por 10 dividido entre 2. ¿No? Dividido entre 2. 8 por 10 dividido entre 2. ¿Y cuánto es 8 por 10 dividido entre 2? 40. 40. Porque es 80 entre 2, ¿no? Y acá lo ponemos acá. Este es 40. Ya sabes cuánto vale la respuesta. Dímelo, dímelo. ¿Cuánto es? ¿Dónde es? 152. 152. 152. Porque recuerda que es el área de la región sombrera. Es el área de todo. Lo que tenemos que hacer es sumar el 112 más el 40. Y este es 152. Obviamente centímetros cuadrados. Bueno, en este caso no hay... No cambio, profesor. No te preocupes, ¿no? A ver, recuerda, área 1. Ya sabes de dónde sale el área 1. Área 2. El área 2 también. Ya sabes de dónde sale el área 2. Por si acaso, bueno. Aquí. Ahí está. La flecha está feita, pero ya. Ya está. Esa es una de las formas de resolver áreas. Dividiendo y formando figuras conocidas. ¿No? También lo moviste en geometría. Divides y formas... Haces formas... O polígonos conocidos. A ver, el siguiente. Uy, esta figura que dice. Ahí hay el área de la figura. Voy a hacer tres triángulos. ¿Tres triángulos? No, rectángulos. Rectángulos. Tres. Tres rectángulos. Mira. Tres rectángulos, pues. ¿Cómo así? ¿De aquí? ¿Un rectángulo? 10 por 15. Ajá. A ver, primero el de acá, el de acá. Primero a 1. A 1 y a 2. A 1, ¿cuánto es? 200. 200, ¿no? Porque 10 por 20. 10 por 20. Y a 350. Ya. A 2, a 2, a 2, a 2. Vamos a ver a 2, a 2. Porque hay un ordencito para razonar. A 2, ¿cuánto es? 10 por 15. A ver. ¿Cuánto es a 2? Mira. Te soplo. No, mentira. Te soplo. A 2 es un cuadrado. O perdón, es un rectángulo, pero está echado. Ya tienes, mira, ya tienes esto de acá, mira. 10 por 15. 10 por... 10 por 5. 10 por 10. 10 por 10, no. 10 por 5. 10 por 5, no. A ver. A ver. ¿Cómo sería? Vamos, vamos. A ver. Bueno. Vamos a determinar... 10 por... 10 por... Mira. Esto vale 5. 5, vale 5, sí. Mira. ¿Sabes por qué vale 5? Claro, esto vale 5. Ahora, ¿por qué vale 5? ¿Por qué vale 5? ¿Por qué vale 5? Otro vale 10, y el otro vale 5. Esta es 10 menos... 15 menos 10. Este vale 15. Si a tú ese 5 le quitas 10, esto sería 5. Claro. 5. Claro, entonces esto sería 10 por 5, ¿no? El área 2, 10 por 5. 50. ¿Y el área 3, cómo sería, eh? 10 por 15. 10 por 10. No, 10 era... Esta es la base, y esta es la altura. 10 por 15. 10 por 15. 150. Ya está. Entonces ya lo calculamos. Ya está facilito. 150. ¿Cuánto sería todo? 400. 400. Muy bien. Muy bien. 100 centímetros cuadrados. Obviamente, centímetros cuadrados, ¿no? Porque 200 más 50 más 150 es 400 centímetros al cuadrado. Muy bien. Esto de aquí es sencillo. Divides y vencerás, dicen. Divides y vencerás. Hay que dividirlo y formar figuras con eso. ¿No? Hay que dividir y formar figuras con eso. Más acá abajo. Uy. Encuentra el área de la región sombreada. Dos áreas. Hay a uno y a dos. Ya. Mira, aquí te voy a enseñar una propiedad. Porque también por la propiedad nosotros podemos resolver el ejercicio. Mira, mira. Siempre, cuando tú tengas un rectángulo así, dividido de esta forma, yo voy a decir esto. Mira. Área 1. Más el área 2. Va a ser igual al área 3. Ojo. Nunca te olvides esto, ¿ah? Y ahí te lo vamos a demostrar. Es igual al área 3. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué te fuiste? No, mentira. Mira. Esto de aquí se cumple. Si tú lo quieres demostrar de varias formas, mira. Fíjate. Este es A1. Este es A1, ¿sí o no? Porque en un rectángulo, si tú lo dividís entre dos mitades, este área es igual a este. Igual pasa aquí. Si este es A2, este también es A2. O sea, A1 más A2 es igual a A3. A1 más A2 es igual a 3. Una forma de calcular. Ahora, escucha muy bien, escucha muy bien. Tú lo que quieres hacer es calcular simplemente el área sombreada, ¿no? Esta es una propiedad, así que acá a la derecha vamos a calcular el área sombreada. El área sombreada, para A1, para A1, mira. 7 por 10. Claro que sí. Sería 7 por 10, dividido entre 2. ¿No? 7 por qué? 35. Muy bien, ahí está. Esto lo podemos definir aquí. Este de aquí es igual a 35. ¿Y el área 2 aquí es igual? 12 por 10. Muy bien. 12 por 10. Igual a 60. Excelente. Entre 2 es igual a 60. Vamos a dedicarla a la pantallita. Igual a 25. A ver, ahí está. Ya está. Entere 2. 95 centímetros cuadrados. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Vamos a copiarlo por acá. Listo. O sea que el área sombreada es 95 centímetros cuadrados. Ahora. La serie. Fíjate muy bien. Vamos a... Sí, sí, no te preocupes. Ahora te voy a demostrar la propiedad. Mira, te voy a demostrar la propiedad. No, la propiedad que hace un rato te dije. Mientras vas copiando. Área total. Mira. El área 2. El área 2. Es igual a 35. El área 1, 35. Y este es... O sea que la suma es 95. ¿No? Esta suma de aquí es 95. ¿Ya está? Este es 95. Este también va a ser 95. La suma de los 3 sería 190. Y se cumple, mira. 7 más 12 es 19. 19 por 10 es 190. Claro. Porque todo vale 190. Si todo vale 190 y te hemos dicho que estas de aquí, la área sombrada es igual a esta, solamente hubiéramos dividido entre 2 y también sale. También sale. Pero lo hemos desarrollado así para que te des cuenta. ¿Presar? ¿Ya? El siguiente, a ver con el siguiente, ¿cómo es? Es ahí, es ahí. A uno y a dos, a tres. 10 por 19 sobre 2. Ajá. 10 por 19 sobre 2. Nada más. ¿A qué? La 6. A ver. Vayan avanzando los chicos de la 6. La 6 parece una muy difícil. No, Juan. A ver. La 6 parece muy difícil. Parece, les digo. No parece. La siguiente en RM les voy a enseñar. Vamos a seguir con áreas. Pero les voy a enseñar transposición de áreas. Transposición de áreas. Sí, este, ¿cómo le llaman a esto? ¿Cómo le llamamos? En matemáticas se le conoce como... Mosaicos. No, mosaicos, sí. O relaciones entre las áreas y sus bases. Ay, está, esa es muy buena. Ese les voy a enseñar. ¿Cuál, mosaico? No, de mosaico no. Relaciones entre las áreas y sus bases. Para hacerlo utilizando solamente la lógica. La lógica y no utilizar mucha fórmula. Porque a veces las fórmulas nos olvidamos. Se marea. Claro, tantas fórmulas que hay se marea. Mira. Aquí dice, desarrolla, o perdón, desarrolla, resuelve. ¿Cuánto vale eso? A ver, a ver. A ver. En rectángulos. En rectángulos, ¿no? A ver, yo quisiera hacer este rectángulo. En rectángulos. Acá, mira, rectángulos. En rectángulos y en cuadrados. ¿Así? ¿Así también puede ser? Sí. Sí, puede ser. Exacto. Claro. Sí, sí puede ser. Ah, y mira, y me voy a dar con la sorpresa de que... Como estos de aquí son paralelos, yo voy a decir que este es A1. Y este también va a ser igual, ¿sí o no? Porque son iguales, ¿no? Son iguales. Esto va a ser A2. Claro. Y este vamos a decirle que es A2, pues. A2. Entonces, el área sombrada sería A1 más A1 más A2. Pero como A1 se repite aquí, solamente voy a llevar 1 y lo voy a multiplicar por 2. ¿Nada más? 8 por 14. 8 por 14, muy bien. El área 1 es igual a 8 por 14. ¿Y cuánto es 8 por 14? 8 por 14. ¿Ciento? 112. No, a ver, ¿siento? 8 por 4, 32. 8 por 1, 9. 112. Muy bien, 112. Pero yo quiero el área 1, es dos veces, ¿no? Área 1 más el área 1, o sea, dos veces el área 1, es igual a 224. ¿Correcto? Correcto. Ahora sí, me toca calcular simplemente el área 2, pues. Me toca calcular el área 2. El área 2... 24 por 6. 6 por 24 o 24 por 6, ¿no? 144. Excelente. Justamente yo te iba a decir eso, 144. Ahora, nos queda sumar solamente los dos valores. 168. Esto más esto. Esto de acá. 480. 480, 48. 480. En total, 480. 480, no. 224, 368. A ver, me digas y listo, te comento por qué. A1 vale 112 pero yo quiero A1 más A1 o sea 112 más 112 es 224 más el A2 que es 144 sería 368 alternativa la A ya, muy bien y bueno, este va a ser el último de este tema este de acá el de acá va a ser el último porque los otros son de transposición de términos y esa de transposición de términos te voy a tener que enseñar yo ¿qué te voy a enseñar? porque es facilito también no es difícil ¿ya? no es difícil a ver, aquí ¿qué método utilizaría? ¿qué hago primero? ¿qué hago? a ver, ¿qué hago? ¿qué hayo? un área del triángulo el área del triángulo ¿no? a ver, en sí el área sombreada es esta de acá que no es una figura dos arias claro, a ver claro, primero, a ver esa figura no es a ver primero hago el área del rectángulo y después le voy a quitar los dos triángulos eso es lo más práctico que se puede hacer ¿no? es lo más práctico que se puede hacer el área del rectángulo ¿a qué es igual el área del rectángulo? aquí me dice ¿a qué es igual el área del rectángulo? vaso por altura nada más vaso por altura ya está vaso por altura ¿y cuánto es el área del rectángulo entonces? dictame, dictame ¿cuánto es el área del rectángulo? ya 36 por 18 36 por 18 648 36 por 18 a ver, ¿por qué colocaron 18? porque acuérdate que es 36 la base ahí está, ¿no? ¿y cuánto era, amigo Junior? 648 ¿600? no 648 36 por 18 20 ya, 648 muy bien ya está, ahora aquí el área del primer triángulo ¿cuánto es el área de este triángulo? vamos a colocarle aquí el área de este triángulo ¿a qué significa? 20 por ¿20 por cuánto? por 18 muy bien, pero dividido entre 2 base 180 sería 20 por 18 al 20 le sacamos la mitad esto sería 180 muy bien a ver, ¿cuál es el área de esta figura de acá? ¿el área que está aquí? 9 por 36 ahí está sobre 2 o sea, sería 18 162 ¿cuánto? 162 ¿así está bien? a ver, me confirma por favor notarios porque acuérdate que estoy aquí mira, estoy aquí todo esto de aquí es 36 todo esto de aquí es 36 y la altura es 9 ¿no? o sea que sería 36 por 9 sobre 2 sobre 2 correcto 36 por 9 sobre 2 sería un 18 por 9 162 y listo ahora lo único que hago es restar lo que es dime, dime a ver al sentido 342 le quito 342 eso es lo que le tengo que quitar ¿no? la respuesta termina en 6 excelente ¿no? la respuesta termina en 6 esta es la alternativa chicos y ya está a ver lo que les comentaba chicos la siguiente clase vamos a hablar sobre transposición de áreas ¿ya? nos vamos a quedar aquí porque adiós los ejercicios ah, sí esto lo vamos a continuar en la siguiente clase ¿eh? porque esto lo vamos a tratar de desarrollar por transposición de áreas este de aquí este de aquí este de aquí y los que vienen aquí mira este de aquí este de aquí lo vamos a hallar por este por fracciones y este también por fracciones pero les voy a enseñar algunas formas para calcular área de polígonos de una manera más rápida ¿ya chicos? nos quedamos ahí ya la siguiente clase continuamos nos vemos chicos cuídense mucho chao chao